Al comienzo de una vida, una calle sin salida Tanto tiempo en el intento, tonto, tonto, cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste, arrogando triste y sin amor Te voy a olvidar, palabra de amor, palabra perdida Te amo, 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 te Eterno con tu cara en mi cuaderno y yo Viendo llover por la ventana otra mañana sin mañana y yo Tu sonrisa transparente me hace burlar lentamente amor Te voy a olvidar Palabra de amor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabra de amor Te tengo que olvidar 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 Te tengo que olvidar